En esta Navidad, la tradición decembrina comienza con el mejor sazón y su comida italiana, no tiene comparación, su baje en la Fontana que bueno están, su comida italiana que calidad, con un rey y una reina le atenderán, el mejor restaurante que hay en la ciudad, en la Fontana, voy a dar, eso sabroso, que delicioso, en la Fontana, quiero disfrutar, en la Fontana, estamos en el Doral en la 107 con 74. Gracias.